Rosario a San Miguel y sus santos ángeles En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primera salutación Oración inicial de protección Bienaventurado San Miguel Arcángel Sé mi guardián y custodio en todos mis caminos y batallas espirituales Que tu santa protección me acompañe de día y de noche Defiéndeme del enemigo de mi alma y sus agentes del mal Guíame por el buen sendero Líbrame de ofender a Dios En la hora de mi muerte tómame de la mano y llévame contigo a la gloria del Padre Eterno Amén Primera salutación Príncipe de los ejércitos celestiales Quien como Dios San Miguel Arcángel Y las santas potestades Ayúdame a combatir Espíritu de soberbia Soberbia espiritual Ira Desconfianza Susceptibilidad Susceptibilidad espiritual Orgullo Egoísmo Amor propio Indiferencia culpable Ostinación Cólera Altivez Superioridad Vana complacencia Respeto humano Afectación Pretensión Presunción Pedantería Vanidad Vanagloria Para combatir esto Denme humildad Docilidad Buena voluntad Mansedumbre Bondad Amabilidad Dulzura Delicadeza Y comprensión Nuestro clamor Por todos los mazones Los satánicos Y por todas las personas Metidas en el mundo oscuro Del ocultismo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Con la potencia De las santas potestades Quien como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En unidad con los santos querubines. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Sancte Micaela Canguele, defendenos in preio, contra la equicia ed insidios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Espíritu de lujuria, impureza, inmodestia, sensualidad, malicia, doble sentido y desvergüenza. Con el dominio de sí mismo, la templanza y el ayuno. Nuestra oración para que ilumines con tu luz a los ateos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Unidos con las santas dominaciones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Rafael, Arcángel de Dios Medicina de Dios El compañero más fiel Sana a todos los dolores Si es para nuestro bien Fuiste guía de Tobias Sé mi guía también San Rafael, Arcángel de Dios Medicina de Dios El compañero más fiel Cuarta salutación Ángeles del amor de Dios O fuego de Dios Con San Miguel Arcángel Y los santos tronos Ayúdenme a eliminar el espíritu de injusticia Dureza de juicio Desobediencia Sensibilismo Impenitencia Desorden Imprecación Precipitación Imprudencia Indiscreción Exageración Ayúdenme a ser justo primero Antes de pedir justicia a los demás Nuestra petición Por todos los consagrados infieles Y por todas las almas Engañadas Engañadas En otras religiones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Junto con los santos tronos Quien como Dios Nadie como Dios 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 Quien como Dios Dios, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Quinta Salutación Ángeles, encargados de la alabanza de Dios, con San Miguel Arcángel y los santos principados, ayúdame a combatir el espíritu de envidia, rebeldía y fanatismo, inconstancia, infidelidad, ingratitud, sordera, indiferencia. Con la aceptación equilibrada de mis cualidades y defectos, elevamos nuestra alabanza a ti por todos los condenados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En una sola voz, con los santos principados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Sexta saludación, santos ángeles de la adoración, que son una plegaria de Dios constante ante Dios. Con San Miguel Arcángel y los santos serafines. Ayúdenme a combatir el espíritu de pereza, ociosidad, fastidio, cansancio maligno, tibieza, frialdad, desaliento, cobardía, debilidad, flaqueza, condescendencia, exceso incontrolable a toda clase de pecados y vicios. Con el olvido continuo de mí mismo y la renuncia continua a mis deseos. Nuestra plegaria por todos los sismáticos que causan divisiones en la iglesia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En unión con los santos serafines ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel, ayúdanos. Séptima salutación. Ángeles que siempre son para nosotros bendición de Dios. Con San Miguel Arcángel y las santas virtudes, ayúdame a combatir el espíritu de turbación, perturbación, inquietud, escrúpulos, duda, envidia, calumnia, murmuración, celos, odio, rencor, venganza, ruindad, bajeza, vileza, traición, burla, sarcasmo, escándalo, dureza de corazón, avaricia, premeditación. Con la caridad ardiente, la entrega completa y un abandono total en Dios. Nuestra bendición para todas las almas errantes y purgantes, para que pronto alcancen la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con la fuerza de las santas virtudes ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Nuestro patrón no siempre es fiel. San Gabriel es portador de la noticia de la encarnación, el mensajerero de Dios. San Gabriel y por ello tenemos a Jesús nuestro Señor. Octava salutación, ángeles portadores de la misericordia de Dios, con San Miguel y los santos arcángeles. Ayúdame a combatir el espíritu de mentira, falsedad, doblez, exageración, hipocresía, fingimiento, excusa, afectación, adulación y juicio despiadado. Con el amor compasivo y misericordioso, nuestro rezo por todos los pecadores, especialmente los más duros de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con la autoridad de los santos arcángeles. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas. Porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido. Por su pureza su ser maternal, por su pureza su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Novena salutación. Ángeles heraldos de la santidad de Dios. Con San Miguel Arcángel y los santos ángeles custodios. Ayúdenme a combatir el espíritu de tristeza, angustia, desesperación, soledad, rechazo, autorrechazo, amargura, desamor, sin sentido de la vida, inseguridad, culpabilidad, inferioridad, indecisión, suicidio y asesinato. Con un deseo ardiente de oración, sacrificio, abstinencia. Nuestra súplica urgente para que todos los sacerdotes alcancen la santidad, la gracia de la perseverancia y una caridad ardiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con la santidad de los santos ángeles custodios. Quién como Dios, nadie como Dios. Quién como Dios, nadie como Dios. Quién como Dios, nadie como Dios. Amén. 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 Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con la santidad de María, poderosa, más que mil ejércitos ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Con la santidad en honor a San Miguel Arcángel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén En honor a San Gabriel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén En honor a San Rafael Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Ofrezca su petición Invocando A su ángel de la guarda Abandónese En las manos de Dios Por manos de su ángel Entreguele su corazón Sus heridas Que Dios le dé su salud Su sanación interior Exprese sus sentimientos Sus emociones Y hasta sus pecados Jesús sana Y alrededor De San Miguel Arcángel San Gabriel San Rafael Y todos los ángeles del cielo Lo lleven La lleven Al corazón Al corazón De Dios Donde nada Puede faltar Donde son sanados Todos nuestros temores Angustias y aflicciones Dios es paz Dios es amor Él Te ama Él te necesita Y ahora Bendice a Dios Por lo que está haciendo Hoy en tu vida Porque está tocando Tu corazón E imploremos Sigamos Invocando A los santos ángeles Y continuamos Con nuestras letanías A los santos ángeles Dios Padre Creador de los ángeles Ten piedad De nosotros Dios Hijo Señor de los ángeles Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Vida de los ángeles Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Delicia de todos los ángeles Ten piedad De nosotros Reina y señora De todos los ángeles Ruega por nosotros Capitana de los ejércitos celestiales Ruega por nosotros Guardiana de la fe Ruega por nosotros Reina victoriosa Ruega por nosotros Luz más brillante Luz más brillante Que el sol Que ciega a Satanás Ruega por nosotros Todos los coros De los espíritus bienaventurados Rogad por nosotros Santos serafines Ángeles del amor Rogad por nosotros Santos querubines Ángeles de la fe Rogad por nosotros Santos tronos Ángeles de la vida Rogad por nosotros Santos ángeles de la adoración Rogad por nosotros Santas dominaciones Rogad por nosotros Santas potestades Rogad por nosotros Santos principados del cielo Rogad por nosotros Santas virtudes Rogad por nosotros San Miguel Arcángel Vencedor de Lucifer Ruega por nosotros Arcángel de la fe Y de la humildad Ruega por nosotros Fuente abundante De la sabiduría divina Ruega por nosotros Adorador perfectísimo Del verbo divino Ruega por nosotros San Miguel Al quien coronó Dios De gloria y honor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Príncipe poderosísimo Del ejército celestial Ruega por nosotros Porta estandarte De la santísima trinidad Ruega por nosotros Guardián del paraíso Ruega por nosotros Caudillo y consolador Del pueblo de Dios Ruega por nosotros Esplendor y fortaleza De la iglesia militante Ruega por nosotros Confortador de la iglesia Purgante Ruega por nosotros Honor y gozo De la iglesia triunfante Ruega por nosotros Lumbrera de los ángeles Ruega por nosotros Asilo del pueblo ortodoxo Ruega por nosotros Fortaleza de los que Militan bajo el signo de la cruz Ruega por nosotros Luz y esperanza de las almas Que están en agonía Ruega por nosotros Auxilio segurísimo Ruega por nosotros Ayuda en nuestras adversidades Ruega por nosotros Proclamador de las sentencias eternas Ruega por nosotros Consolador de las almas del purgatorio Ruega por nosotros San Miguel Que recibe las almas de los elegidos Cuando mueren Ruega por nosotros San Miguel Nuestro príncipe Ruega por nosotros San Miguel Defensor nuestro Ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Santo ángel de la encarnación Ruega por nosotros Fiel mensajero de Dios Ruega por nosotros Ángel de la esperanza y de la paz Ruega por nosotros Protector de todos los siervos y siervas de Dios Ruega por nosotros Guardián del santo bautismo Ruega por nosotros Patrono de los sacerdotes Ruega por nosotros San Rafael Arcángel Ángel del amor divino Ruega por nosotros Vencedor del enemigo malo Ruega por nosotros Auxiliar en la gran tribulación Ruega por nosotros Ángel de dolor y de la curación Ruega por nosotros Patrono de los médicos De los caminantes y de los viajeros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Grandes Arcángeles Santos Rogad por nosotros Ángeles del servicio Espacibilidad de amor de Dios Dión de la paz Ruega por nosotros Tauidad de la équipe不要 de la paz Nuestra conciencia, rogad por nosotros. Escudo de defensa contra el enemigo maligno, rogad por nosotros. Segurísimos y fidelísimos conductores nuestros, rogad por nosotros. Sabios consejeros nuestros, rogad por nosotros. Ejemplos de nuestra obediencia, rogad por nosotros. Consoladores en el abandono, rogad por nosotros. Espejo de humildad y de pureza, rogad por nosotros. Ángeles de nuestros niños y familias, rogad por nosotros. Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores, rogad por nosotros. Ángeles de nuestra tierra y patria, rogad por nosotros. Ángeles de la Santa Iglesia, rogad por nosotros. Todos y cada uno de los santos ángeles, rogad por nosotros. San Miguel, ilumíname con tu luz. San Miguel, protégeme con tus alas. San Miguel, defiéndeme con tu espada. Amén. Oración a María Reina y Señora Oh, Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza del Satán. Envíanos, te suplicamos, tus santas legiones de ángeles, a fin de que bajo vuestras órdenes persigan al enemigo que nos cerca, rechacen sus ataques tenebrosos, repriman su audacia, los aten y amordacen y los precipiten en el abismo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado, que voy a adorarlo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.